1, 2, 3, 4 Alguien nos cruzó en este suelo duro Alguien nos dijo hoy es como hay que vivir No hay argumentos, solo mil caminos Busco razones de seguir aquí Poco a tres veces si te sientes vivo Poco a tres veces, por favor Poco a tres veces si fallo el destino Poco a tres veces por favor Alucinando en esta cuera oscura Tengo un espacio con estrellas de un lugar No hay argumentos, solo mil caminos Alguien nos dijo hoy es como hay que vivir Poco a tres veces si fallo el destino Poco a tres veces por favor Poco a tres veces si fallo el destino Poco a tres veces por favor Poco a tres veces por favor Poco a tres veces por favor Te despido Tres veces, por favor Tres veces, si fallo Te despido Tres veces, por favor Te despido Tres veces, por favor 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 Ok, pueden checar el recorrido de la maestra en YouTube De la primera producción en 1995 Tenemos la nueva producción que se llama 2016 Esto grabado en Carpetin Records Tenemos también El video Amarrame Con Inspirare Fields Que está próximo a salir, en los próximos meses Chequenlo, búsquenlo, lo van a encontrar por ahí En cualquier red de Kitele, en cualquier plataforma Tenemos también un EP que estábamos a grabar con Shove Records Donde vendrán, donde vendrán precisamente esta canción y otras cuatro más que les van a gustar La línea luz y otros éxitos de la maestra Ok, el video que grabamos lo hicimos en Epantla, en la Casa de la Cultura de Sor Juana Un saludo para allá, para todos aquellos camaradas que nos trataron muy bien Tuvimos la participación de una belleza a nivel nacional La señorita Estado de México, Nesa Monserrat Padilla, un saludo para ella Y también tuvimos la participación de un excelente equipo de producción de BJ Medios Así es banda Nos preguntan a quien va dirigida nuestra música Nuestra música va dirigida a toda la gente Hemos tenido bastante aceptación en gente de todas las edades Hemos tenido la grata experiencia de ir a algunas tocadas Y terminando de tocar se nos acercan personas de una edad un poquito mayor Y nos dicen que les gusta mucho nuestra música Y eso pues es muy satisfactorio para nosotros Pues nosotros nos hemos presentado en algunos festivales importantes Hemos tenido la fortuna de ya haber convivido y haber cargado con algunas bandas bastante efectivas Hemos hecho también bastantes bares Y si nos invitan a sus fiestas en sus cantones Pues también ahí estaremos dándonos el gusto de tocar con ustedes Así que vamos casi casi a donde nos lleven Y nuestras próximas presentaciones pues chequenlas en nuestras redes sociales Ahí está todo lo que estamos haciendo y lo que estamos por hacer Pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales Pueden descargar nuestra rola en Spotify Esperamos también su apoyo en nuestras redes sociales Nos encuentran en Facebook como La Maestra Rock Band Nos encuentran en Twitter como La Maestra Rock Estamos en Instagram también La Maestra Rock Band Muchas gracias por su apoyo Gracias Los invitamos a todos a que sigan promoviendo la música original Y apoyen este movimiento Hola nosotros somos La Maestra Y estás en Luciana TV Sé que no hay nada que me detenga Estoy aquí pensando en ti Ya no hay nada más que me detenga Que ponga afín En ti Yo soy un ave de presa No hay mis sueños a tu lado Siempre estoy ahí Perdido A darme a tu silla de piloto Mientras que el plazo abrí No hay nada más que me detenga No hay nada más que me detenga Si no hay nada más que me detenga Pero no hay nada más que me detenga Es un ser aquí Hoy para ti Y para mi Para mi Si soy Así, tal vez sea por ti, y aquí estoy en huracanes muriendo de cero, en ti ayer tesones perdidos, entre mapas escondidos, en el fondo del mar, perdidos, arrolar tu silla de mí, mitos con plavos abrigos de mí, escuchar, conllecer, amor, hace un sentido ahí para ti, y aquí estoy en huracanes perdidos, en el fondo del mar, perdidos, arrolar tu silla de mí, mitos con plavos abrigos de mí, escuchar, conllecer, conllecer, amor, hace un sentido ahí para ti, y aquí estoy en huracanes perdidos, en el fondo del mar, perdidos, arrolar tu silla de mí, conllecer, amor, hace un sentido ahí para ti, y aquí estoy en huracanes por ti, y aquí estás ¿Qué es lo que te regarda? ¡Aplausos!